Y es un placer recibir a la alcaldesa de Managua, compañera Reina Rueda. Muy buenos días, compañera Reina. Gracias por estar con nosotros y acompañarnos esta mañana de miércoles primero de septiembre. Es decir, lo decía al comienzo, mes heroico, el mes de la patria. Y también ustedes se involucran en todo esto de la conmemoración del Bicentenario y el mes de septiembre. Que a propósito también está prevista unos días de vacaciones, las vacaciones bicentenarias que se vienen anunciando. Y de las cuales disfrutarán gran parte del pueblo de Nicaragua, del sector público. Alcaldesa, queríamos hablar sobre varios puntos. Uno de ellos era, y que nos llamaba la atención porque el día de ayer justamente se entregaron 100 viviendas más. Y el programa Bismar Martínez. Uno observa que van a toda máquina, como se puede decir, ¿verdad? 100 más se entregaron ayer, pues 100 cualquiera diría. Pues 100 es un número. No, no, son 100 casas, pues. Y es un número considerable. En ese sentido, pues, que nos hable un poco del programa. ¿Cuántos llevan ya en el Vía Jerusalén? También está el proyecto de Flor de Pino. Y los otros, digamos, las otras formas de solución habitacional. ¿Cómo marcha el Bismar Martínez? Alcaldesa, bienvenida. Y luego hablamos de luego de otros temas, ¿verdad? Gracias, gracias por la invitación. Muy agradecida en nombre de todo el equipo de la alcaldía. Y a través de tu programa, dar a conocer lo que estamos haciendo. Cumpliendo con ese objetivo de mejorar condiciones de vida. Y el compromiso que tiene nuestro buen gobierno, el comandante Daniel. Y nuestra vicepresidenta, la compañera Rosario. Nos emociona mucho hablar del avance que tenemos en este proyecto. Y que ha sido uno de los, uno, digo, ¿verdad? De los más mimados realmente. Y que ha sido abrazado y acunado con mucho cariño y amor por parte de todos esos hermanos y hermanas que han confiado en nuestro buen gobierno. De la gestión, de todo aquel compromiso que ha tenido nuestro buen gobierno para mejorar condiciones de vida. Y nosotros hemos ido a pasos agigantados. Realmente, así como decís vos, pues vamos trabajando 24-7 sin descanso para poder cumplir con todas esas familias que han tenido esa confianza plena en este proyecto que antes no existía. Es más, solo en Nicaragua, a nivel de la región centroamericana y latinoamericano, somos los únicos que tenemos esos proyectos habitacionales, proyectos de amor, de solidaridad, de respaldo a esas familias que no tenían en otro tiempo oportunidades. Porque en primer lugar no eran sujetos de crédito. No era importante para otro gobierno resolverle a ese segmento de población que hoy están recibiendo esa vivienda. Y efectivamente nosotros el día de ayer, gracias a Dios, entregando 100 viviendas a 100 familias que han esperado ya todo este par de años, se puede decir, en este proyecto tan hermoso como es el proyecto de Ismar Martínez. Con las 100 que entregamos ayer ya sumamos 1.400 viviendas en Vía Jerusalén entregadas el día de hoy. Así que siempre es una fiesta, una celebración y un agradecimiento para nosotros como gobierno municipal. Pero recordemos que esto nace de una preocupación de nuestro presidente y nuestra vicepresidenta. La alta demanda que hay este habitacional en nuestro país y que poquito a poco vamos resolviendo. Cuando nació este proyecto, la familia fue de una forma masiva que asistió a esa convocatoria que hicimos nosotros preguntando sobre los requisitos. Y hoy vemos cómo hemos avanzado, cómo se han transformado la vida de la familia. Y cómo en ese espacio donde se han entregado 1.400 viviendas, vemos aquella, marchando esa vida maravillosa de las familias con ideas emprendedoras. Ya tienen ellas 20 citas, ya están modificadas sus viviendas, ya han invertido un poquito más. Nosotros las entregamos lindísimas pintadas como las vimos en las de ayer. Sí, claro, pintadas, sí, sí, correcto, sí. Y las familias realmente han agradecido de que nuestro buen gobierno se preocupe por esas familias que no tenían antes esa posibilidad, no tenían derecho a soñar. Porque lo primero que soñamos nosotros es tener nuestra casa propia, tener esa oportunidad de ir pagando poquito a poco donde vivir. Y de una forma simultánea, nosotros estamos trabajando en cinco urbanizaciones, estamos trabajando en Vía Jerusalén, que ahí para este año vamos a construir, primero Dios, 3.000 viviendas, que esa es la planificación que nosotros tenemos a igual número de familias entregadas a final de año con esta cantidad. Vivienda de 54 metros cuadrados, de construcción, con una área de 120 metros cuadrados. Están comodísimas las casas, las familias están encantadas. Con su baño y todo. Así es, el baño, lo que son sala, cocina, bien distribuido el espacio. Pero además estamos hablando que ya las entregamos con energía eléctrica, agua potable, proyecto de agua y saneamiento, alcantarillado sanitario, drenaje pluvial, todo eso va incluido en la entrega de cada una de estas viviendas. Pero además vamos a ir trabajando cada año a través de nuestro presupuesto anal, invirtiendo más y ir acondicionando más las calles. Entonces nosotros estamos hablando de que en cinco urbanizaciones, de una forma simultánea, nosotros estamos construyendo. En unas están el terraceo, en otras vamos avanzando, como en el caso de Flor de Pino. En esa urbanización, nosotros estamos construyendo 817 viviendas. Así como en Villa Santiago, que ahí entregamos 71 viviendas a las familias que estaban en el derecho de vía, donde vamos nosotros a hacer la ampliación de la Juan Pablo II. Y así vamos poquito a poco, gracias a Dios, cumpliendo toda esa demanda que tenemos. Pero nos sentimos satisfechos, pero no completamente, ¿verdad? Porque estamos hablando de que la demanda está permanente. Nosotros ahorita, próximamente, ya vamos a estar anunciando para cuándo van a haber la apertura a nuevas solicitudes. Pero ahorita nosotros tenemos que esperar para cumplir con esos 18 mil familias que están pagando con una forma de confianza, con una alta confianza en nuestro buen gobierno. Y hablando de pagos, ¿son cuotas módicas? Así es. En el caso del terreno son 20 dólares mensuales. En el caso de la vivienda, ya como la estamos describiendo, no pasan de 40, 45, 50 dólares. Depende del área realmente que nosotros entreguemos de la vivienda. Así es que estamos en Vía Jerusalén, Vía Santiago, Vía Flor de Pino, Camino del Río, Vía Esperanza. En estas cinco urbanizaciones estamos trabajando de una forma simultánea en lo que es el proyecto de Ismar Martínez. Realmente estamos muy agradecidos por la confianza de la familia. Pero recordemos que esta voluntad política de nuestro buen gobierno no solamente es en Managua, es a nivel nacional. Nosotros vemos cómo a diario se están entregando estos proyectos de amor, proyectos de cariño y solidaridad a esta familia a nivel nacional. Y no estamos hablando solo de vivienda, dignificando a la familia al entregarle una vivienda o un terreno. Estamos hablando de un sinnúmero de proyectos que traen tanto bienestar, paz y tranquilidad a la familia. Ahora, ¿cómo va la tasa de recuperación? La gente paga, ¿no? Porque eso depende también de la multiplicación del programa y todo lo demás. El porcentaje de mona es menos del 2%. Entonces, ¿qué significa eso? Que hay una confianza de las familias cuando nuestro gobierno dice que vamos a hacer un proyecto, lo hace y esto nació de una forma espontánea. Realmente fue espontáneo. De repente nosotros nos lanzamos a ese proyecto, pero fue un desafío. Un desafío, pero recordemos que nuestro presidente y nuestra vicepresidenta ya venían planificando estrategias como mejorar condiciones de vida, porque a través de la entrega de una vivienda o un terreno, recordemos que en cada uno de los proyectos, en cada uno de los espacios, aprovechaba la familia, sobre todo en los cabildos municipales, aprovechaba de preguntarnos para cuándo un proyecto habitacional para ir pagando poquito a poco. Estamos hablando de familias que son auxiliares de enfermería, en el caso de policía, hermanos CPF. Entonces, hay un segmento de población que era invisible para otros gobiernos. Y además que en alquileres ellos podrían gastar mucho más. Así es. En relación a los 40, 45 dólares, un cuarto, una casita les podrían dar 100 dólares. 100 dólares, 120, 100 dólares, de eso pagan. Y todavía nosotros, en cada una de las entregas llega la familia que todavía está esperando. Y es normal, ¿verdad? ¿Para cuándo le vamos a entregar? ¿Para cuándo le vamos a entregar? ¿Para cuándo le toca a mí? Sí. Pero estamos entregando, gracias a Dios, en tiempo récord, las 100 viviendas mensuales. Nosotros estamos trabajando con mucho cariño, mucha entrega. Nuestro equipo está puesto para cada uno de estos proyectos con una alta sensibilidad, un compromiso que nuestro equipo de trabajo tiene. Estamos hablando que no solamente estamos entregando esas viviendas, estamos generando más de 800 empleos en la construcción de ese proyecto. O sea, es una forma de ayudar, de solidarizarnos. Y entre nosotros, como hermanos nicaragüenses, trabajar juntos por el bienestar. Ese es el bien común, trabajar por el bien común, el amor al prójimo, que es lo que nos enseñaron en todos los tiempos. Nuestros abuelos, nuestros padres, transmitir ese cariño a través de trabajar duro juntos para seguir adelante, para seguir caminando juntos, y sobre todo el proyecto de bienestar que impulsa nuestro gobierno. La conectividad también es un asunto importante, ¿no? Porque también se procura que los buses pasen cercanos, circulen cercanos, para que ellos puedan, las familias puedan movilizarse, el tema de la escuela. Así es, ¿no? Y es que eso se valora nosotros al construir. Al empezar con una urbanización, con cada una de las urbanizaciones, nosotros tratamos. Pero en este caso, en Vía Jerusalén están entrando ya dos rutas, la 110 y la 120. Entonces, la familia tiene acceso ya, el transporte selectivo está entrando también. O sea, que ya hay una dinamización en todos los aspectos en Vía Jerusalén, donde hemos entregado estas viviendas. Además que tenemos una estación de policía, tenemos un centro de atención público. Entonces, al público, en todos los aspectos, las familias ya no pueden salir ni de Vía Jerusalén a pagar hasta la central, sino que ahí mismo, en esas oficinas que nosotros inauguramos ahí, ellos pueden llegar con toda confianza. Entonces, hay seguridad también en esta urbanización. Y en el tema de la lotificación, acá de esa, también había un programa de lote, ¿no? Así es, así es. Mucha gente optó por el lote. Exacto. Otros cambiaron el lote por la casa. Así es. Pero, ¿cómo está el tema del lote? Muchísimas familias se cambiaron de la... De la lotificación a la de vivienda. A la de vivienda, así es. Y, bueno, a final de año vamos a estar entregando los lotes que nosotros habíamos anunciado meses anteriores. A final del año vamos a estar entregando, porque también hay una preocupación. Nos preguntan también las familias y queremos decirles que nosotros tenemos un compromiso con todas esas familias y han pagado con toda confianza. Entonces, nosotros a final de año vamos a estar entregando también los lotes. Y los lotes van también con el tema de la energía eléctrica y el agua potable, ¿no? Todo. Totalmente urbanizado. Así es. Es igual que en las viviendas. Así es. Y eso le da pues ventaja a la gente para que pueda hacer su casita en condiciones más dignas. Así es. Así es. Es que ese es el propósito. Cuando nosotros empezamos con este proyecto es de mejorar condiciones, ver de una forma cómo apoyar a la familia. Es por eso que cuando nosotros decimos que este proyecto no hay en la región, es el único país que lo tenemos, porque es algo, es la parte social que está en primer lugar para nuestro gobierno. El bienestar de la familia, el trato integral a las familias nicaragüenses a través de estas estrategias y políticas que tiene nuestro buen gobierno. Claro. Solamente con este gobierno. Y es la verdad porque... Ah, sí. Sí, eso es lo que miran ustedes desde la alcaldía, pero también tienen otras alianzas con el proyecto NOVA, NOVA, NOVA... Ah, Montenevo. Montenevo, Montenevo, así es. Montenevo, ahí también es una alternativa, ahí son 60 dólares, se me lo recuerdo, ¿verdad? Ah, 60 dólares, así es. Está sobre una avenida que es hermosa. Hermosísima. Entonces hay otras soluciones. Y se ha promovido a través del INBUR también otras alternativas que tienen que ver con las urbanizaciones privadas, a través del asunto bancario también, y la gente pues tiene opciones. Así es. Antes no era un target, no era un mercado para ninguno de los urbanizadores. Así. Ahora sí, pues, de acuerdo con las condiciones que el gobierno ha prestado, hay ya, digamos, el interés de las urbanizadoras de ofertar viviendas de interés social. Son menores de 60 metros cuadrados y todo lo demás. Pero, o sea, los esfuerzos van por todos lados, no solamente se quedan reducidos a la alcaldía, es decir, ha habido un esfuerzo aquí en el país que no se conoció antes. Así. Sí, y siempre hemos invitado nosotros, el que se quiera sumar a esos proyectos, en este caso Montenevo es público-privada, como efectivamente lo decías vos. Entonces siempre han estado invitados de todas las empresas privadas, que cuando anunciamos nosotros los proyectos recordemos que siempre ha habido ese consenso, ese trabajo que ha impulsado nuestro gobierno de trabajar en paz, en armonía, todo eso es parte de la política que tiene nuestro gobierno. No había, no, no, no ha habido un proyecto en el municipio de Managua sin darlos a conocer a nosotros, a verdad, al público. Así es que pueden participarlo las empresas privadas en cada uno de estos esfuerzos. Todo es aquello que tener esa voluntad, ese amor, ese cariño al prójimo de sumarte para mejorar condiciones de las familias nicaragüenses, mejorar el entorno, mejorar nuestro país, nuestro municipio. Bueno, el reloj marca las 7 con 24 minutos de la mañana, vamos a irnos a una pausa y cuando regresemos quisiera vamos a hablar con usted sobre el avance del plan invierno. Claro. Esta noche, la noche de ayer cayó un palo de agua, como decimos en Nicaragua, ¿verdad? Un mecatazo de agua. ¿Cómo estábamos ahí? Porque ustedes se preparan de previo con la limpieza de caos y una serie de actividades que tienen que ver también con el asuberamiento del desagüe de la ciudad. Vamos a la pausa, ya regresamos. Bien, y hablando un poco del plan invierno durante el cambio, usted hablaba de los esfuerzos que se han hecho y porque el plan invierno no solamente es la negación y todo lo demás, sino el tema de las familias, ¿no? Cómo se le ha venido cambiando la vida a las familias porque muchos eran víctimas con la crecida del lago, con el asunto... O sea, háganos la historia, por favor, alcalde. Cuando hablamos nosotros de plan invierno, bueno, eso lo componen varios elementos. Uno de ellos es la limpieza de todo nuestro drenaje. Pero el otro elemento muy importante ha sido es la voluntad política de hacer inversiones significativas en drenaje pluvial. Nosotros vimos anoche, llovió toda la noche. Y no tuvimos mayores problemas. Nada más la basura y los sedimentos que se acumulan en las vías principales donde desde las 5 y media... No digo 5 y media, están limpiando nuestros distritos, los equipos de nuestro distrito, porque no solamente es a partir de las 5 y media de la mañana, sino que pasamos todo lo que es la noche y madrugada está pendiente haciendo los reportes y al final se hace de las afectaciones que nosotros tuvimos. Gracias a Dios no tuvimos ninguna. Más de lo que te estoy mencionando, que es el sedimento y la basura en las vías principales, que en este momento ya están totalmente despejadas. Y eso lo hacemos nosotros constante y permanente, más en esta época de lluvia. El otro elemento es la atención a los puntos críticos. Y de eso nosotros, ya que me pediste hacer un poco de historia, nosotros recordaríamos en el 2009-2010, lastimosamente teníamos familias, cienes de familias en puntos críticos viviendo, años viviendo en esos puntos críticos. Solamente a la orilla del lago nosotros eliminamos 30 puntos críticos, que ahí eran miles de familias que vivían. A estas alturas nosotros podemos decir que nos sentimos, no totalmente satisfechos, pero nos sentimos orgullosos de servirle a la familia y de ver que ya no tenemos esos problemas. Familias, nosotros hemos construido 14.000 viviendas. ¿Y quiénes habitan en esas viviendas? Todas esas familias que nosotros sacamos de puntos críticos. En algunos casos hasta peligraba su vida. Por eso es que están caracterizados los puntos críticos en diferentes niveles. Y el nivel A es donde las familias peligraban su vida. Entonces nosotros el objetivo que ha tenido nuestro buen gobierno es principalmente atención a la familia, la integridad física, la integridad emocional de la familia. Y cuando nosotros hablamos del 2009-2010 nosotros habilitamos albergue donde teníamos por meses tuvimos a la familia que lo sacamos de puntos críticos, puntos peligrosos. Entonces nosotros desde ese entonces, el 2009 a la fecha, se han venido haciendo inversiones grandísimas en el tema de drenaje pluvial. Revestimiento de cauce, donde en las laderas que vivían las familias estaba ese deslizamiento, teníamos deslizamiento en las áreas de los cauces. Y hemos venido poquito a poco atendiendo, revistiendo por etapa en cada uno de nuestro plan de inversión estos cauces. No solamente revestimiento de cauces, estamos hablando de construcción de dos micropresas. Entonces nosotros hicimos frente a Ciudad Belén y frente a Vía Jerusalén, nosotros construimos dos micropresas. De ahí nosotros tenemos ahorita un drenaje en Vía Dignidad, donde nosotros venimos con la tercera etapa. La primavera, la séptima etapa. Ahí nosotros hemos invertido 171 millones de Córdoba. Entonces nosotros a lo largo de todo este tiempo hemos eliminado puntos críticos. Del 2009 teníamos 130 puntos críticos, a la fecha tenemos 57. Entonces nosotros vemos la comparación. Pero no son los más peligrosos, son 57. No, de esos 57 solo tenemos un nivel A y estamos atendiendo. Estamos atendiendo permanentemente. Entonces nosotros vemos la diferencia de 130 puntos a 57 puntos críticos. Y atendiendo y tratando de disminuir esos 57. Y este año esperamos reducir, porque nosotros estamos trabajando proyectos de drenaje importantísimos. Tenemos 85 proyectos de drenaje para este año, con una inversión de 534.8 millones de Córdoba. Es significativo la inversión. Es por eso que vemos que no tenemos los estragos que teníamos antes en nuestro municipio, en nuestra ciudad. Ya no tenemos esas inundaciones que tanto angustia le creaba a las familias. Nosotros estuvimos en urbanizaciones como Ciudad Belén. Construimos 31 aniversarios. Cristo Jesús. Todo eso son urbanizaciones donde habitan familias que las sacamos de puntos críticos. 14 mil viviendas, hacerla del 2009 a la fecha fue algo... El cambio es abismal. No es nuestra ciudad, no es la misma del 2009 a la fecha, con tantos proyectos de bienestar para las familias. Pero además existe un esfuerzo que es nacional. Lo que es la prevención, atención y mitigación de desastres. Donde está dirigido por nuestro presidente, nuestra vicepresidenta y estamos todas las alcaldías y todas las instituciones atendiendo. Sobre todo atentos a cualquier eventualidad que tengamos. Tanto como incendio, inundación, todo ese tipo de cosas que se presentan más en esta época. Deslizamientos se pueden presentar en épocas de lluvia. Entonces, si nosotros vemos el cambio, porque hay proyectos que no se ven, no es a la vista como el proyecto de drenaje, no se ven. Pero lo que se ha resuelto con esas inversiones ha sido abismal el cambio que tenemos nosotros. Sobre todo, la dignificación de las familias que vivían en estos puntos críticos. Ahora, ya no... los albergues quedaron para la historia, ¿no? Así es. Yo recuerdo que esos albergues, y lo recordábamos en la pausa, que era increíble porque la gente tenía que... Pues se tenía que mover a la gente, a la familia, acomodarla en algunos sitios ahí mientras las cosas se mejoraban. Pero ya eso ya es parte de la historia. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Solo estamos contándolo, recordándolo. Pero a las familias no se les olvida porque ellos expresan que el único gobierno que se ha preocupado, que ellos vivieron por años. Hay hermanos de 30, 40 años ahí, de edad, y dicen, pensé que nunca iba a salir de acá. Pensé que nunca, que mis hijos iban a crecer con lágrimas en los ojos. O sea, y el tratamiento que tuvo, la preocupación que tenía nuestro gobierno en cada uno de estos albergues. Porque todas las instituciones nos volcamos a atenderlos. Ahí estaba mi familia, ahí estaba la juventud sandinista, ahí estábamos las alcaldías, diario, visitando a las familias, charlando con ellos y tratando de que no perdieran el año escolar los chavalos. Entonces se hizo un sobreesfuerzo, pero gracias a Dios le cumplimos a esa familia. Entonces ahora solo recordamos esos momentos tan difíciles que tuvimos, sobre todo en esos años 2009-2010. Las familias vivían de una manera que era increíble. O sea, no podíamos creerlo hasta que nos encontramos con esa realidad. Hay también otro aspecto de mejora de la ciudad que tiene que ver con las calles. Ustedes tenían una meta prevista para este año. Cómo marchan a la meta, cómo han venido inaugurando. Y me salté las casas dignas, me salté las viviendas dignas, que es un proyecto con Taiwán muy hermoso también. Hoy van a inaugurar otras. ¿Ya cuántas llevan? Perdóneme, voy a retroceder. ¿Cuántas llevan? Perdóneme. No, yo con gusto que retrocedamos porque es uno de los proyectos que es que se refiere a lo mismo, dignificando la vida de la familia. Casualmente nosotros entregamos en el 10 de enero, en el barrio 10 de enero, la semana pasada, es que nosotros estamos entregando esas bendiciones diario, gracias a Dios. Estamos entregando, a veces entregamos una vivienda digna, un proyecto de drenaje y un proyecto de mejoramiento vial. Diario estamos entregando, gracias a Dios, esas bendiciones que Dios nos ha permitido entregarles a las familias y transformar las vidas a través de estos proyectos. Y efectivamente para este año nosotros vamos a construir 500 viviendas con ese apoyo incondicional del pueblo y gobierno hermano de la República de China, Taiwán. El equipo de trabajo de nuestro amigo embajador, nosotros le agradecemos, no nos cansamos de agradecerle, porque es un proyecto de solidaridad y amor al prójimo, y que la familia ha agradecido y sigue agradeciendo. Y nos contaba el embajador que cada vez que iba a un municipio, a un departamento, le preguntaba a él, ¿y cuándo va a haber un proyecto así como el de Managua, de las viviendas dignas? Nos contaba el embajador y entonces ahora nos cuenta que están en 49 municipios más del país, y eso nos alegra muchísimo. Y esa vivienda que entregamos con el embajador la semana pasada, es una hermana que con las lluvias que tuvimos hace tres semanas, se colapsó la vivienda, por las características, ¿verdad?, obvio, de la vivienda que tenía. Y se la entregamos en menos de una semana, ya la vivienda estaba construida. Y las familias, ¿cómo les da? Infinitas gracias a Dios, y gracias a nuestro buen gobierno, porque son familias que si se les cae, gracias a Dios, no surgió, no tuvimos pérdida humana, no salieron heridos. Pero la vivienda colapsó con esas lluvias. Entonces, sin embargo, con ese apoyo incondicional, desde el 2009 realmente venimos atendiendo todas esas viviendas que estaban en mal estado, viviendas que una lluvia más, como decía la familia, y no aguanta, se cae. Y es lo que le pasó en este caso a la hermana. Pero gracias a Dios, en menos de una semana nosotros estábamos entregando esas viviendas. Y para este año, gracias a Dios, con ese apoyo del pueblo hermano de la República de China, Taiwán, nosotros vamos para este año 2021 a construir 500 viviendas. Pero recordemos que hay una planificación. Pero además nos hemos presentado con estas eventualidades, que por lluvia se caen o por un incendio. Hemos atendido bastante familias. También el mes pasado tuvimos tres viviendas iguales, y las tres las atendimos y las entregamos en un día también. ¿En un día? En un día, así es. Fíjese, pero fue una... No, fue... Y la gente también, como usted dice, pues, se emociona. En ambos proyectos, la verdad es que la gente, claro, una casa propia no es lo mismo que estar en condiciones terribles. Así es. Y la dignificación de la familia, es la dignificación de la familia. Volvamos a la calle para el pueblo. ¿Cuántas tenían previstas para este año? ¿Cuántas llevan? Ese es otro proyecto, es que uno de los que más pide la familia, porque todos los barrios quieren sus calles nuevas, sus calles en buen estado. Hay barrios que ya están totalmente afrontados. Sí, casualmente ahorita, nosotros entregamos en el Riguero. Correcto. Un poquito más de una cuadra y con esa finalizamos. Qué alegría. Es que nos sentimos muy emocionados, porque efectivamente hay barrios, pero los que nos están viendo no crean que es que no atendemos, ¿verdad? De una sola vez todos los barrios, porque no queremos realmente esto, esto es por recurso anual. Nosotros hacemos una planificación para atender en los diferentes barrios. La buena noticia de este año es que nosotros en nuestra planificación teníamos 830 cuadras, con una inversión de 287 millones de Córdoba. Pero la buena noticia ahorita este fue, lo anunció nuestra vicepresidenta, la compañía Rosario, de sumar esfuerzo y aumentar la cobertura en calles para el pueblo. Este programa es bien recibido por la familia, realmente es lo que te decía, es lo que más pide la familia. Entonces se aumentó a 412 cuadras, entonces estamos sumando 1.242 cuadras que vamos a estar entregando y ahí tenemos una inversión de 517 millones, un poquito más de 517 millones de Córdoba. Entonces estamos hablando de cuántos barrios más nosotros estamos atendiendo y efectivamente hay barrios donde nosotros, como en el caso del Riguero, ya está completamente atendida sus calles, en ese elemento de las calles. Y también todo lo que es energía eléctrica, agua potable, urbanizado totalmente los barrios y eso nos da una alegría enorme, porque la alegría de las familias es nuestra alegría. Cuando ellos están preocupados, obviamente tiene que ser una preocupación y un compromiso para nosotros. Entonces calles para el pueblo estamos súper felices y vamos a buen ritmo, llevamos el 58% de avance. Entonces de estas 1.242 estamos entregando 732 exactamente cuadras en este 58% ya de cobertura, entonces estamos avanzando a buen ritmo. Realmente nosotros como hemos planificado vamos entregando los proyectos y a final de año sobrepasamos siempre la meta. Gracias a Dios. Qué bien, qué bien. El parque bicentenario, eso también es un reto porque tenía que estar listo pronto, no tenía que estar listo pronto, ¿no? Así es, ¿no? Y cuando lo planificamos. Y eso, ¿cómo se llama? Completa en ese espacio, porque ahí ya estaba la campana. La campana de La Paz, el parque La Paz y sigue nuestro parque bicentenario. Ya están en las letras, se ven hermosísimas. Estamos exactamente 99.9% pero lo que falta son detalles. Estamos revisando los detalles, la parte eléctrica, lo que es el ornato, va a estar lleno todos esos pasillos donde van a caminar las familias, pueden llegar a leer. Es parecido a un arboretum, papá. Correcto. Exactamente, porque es bien, es prácticamente todo verde. Bueno, como se caracteriza en nuestro municipio, en Managua, con las familias que nos visitan siempre, dicen que cuando vienen a Nicaragua y vienen en el avión, se ve como un tapete verde toda la ciudad. Y eso es, además de llamativo, es hermoso. Es hermoso porque nuestra ciudad es sombreada, realmente una ciudad que antes era gris porque no había inversiones, no había este espacio de recreación y esparcimiento. Y este parque es significativo porque ya queremos felicitarnos a partir de hoy, primero de septiembre, feliz bicentenario a todos los centroamericanos. Entonces, lo vamos a celebrar, además de todas las actividades que tenemos, la gama de actividades a nivel nacional, nosotros vamos a entregar ese parque bicentenario, un esfuerzo que viene a saludar los que es la fiesta patria, pero nuestro bicentenario es espectacular. No quiero dar muchos detalles porque quiero que se lleve la sorpresa a la familia, pero ya sabemos, vamos a adelantar, que tenemos dos espejos de agua. Y dentro de los espejos se forma una estrella y de la estrella sale una flama, es algo espectacular y les va a encantar a la familia. Y esto se suma a todos los espacios de recreación y esparcimiento que tenemos nosotros en nuestra ciudad, el Paseo Solotrán, todo lo que es el parque, las etapas de Luis Alfonso para todas las edades, que los fines de semana eso se llena, la demanda que hay, ¿verdad? Entonces, esos espacios es increíble. Espacios que no tenían la familia, no teníamos dónde ir, es la verdad, no teníamos. No teníamos, Managua era fea y lo voy a decir así, era fea, era una ciudad gris, una ciudad que no llamaba la atención ahora. Ahora tenemos como hasta destino turístico, porque el que nos visita no pasa ya de una sola vez a su destino turístico, sino que ahora sí se queda en Managua. Tenemos espacios que les llama la atención al que nos visita y a nosotros como familias nicaragüenses tenemos mucho, mucho espacios donde irnos a recrear y sobre todo los chavalos que osen como el parque acuático, que tanto disfrutan lo que el Salvador Allende, las piscinas Michelle Richards, que son nuestras canchas de baloncesto, de voleibol, es que tenemos nosotros mucho que ofrecer nosotros los Managua el día de hoy. Bueno, ahora nos vamos a los mercados, porque ya nos vamos alcanzando el tiempo, nos va alcanzando en los mercados. Hay proyectos en los mercados, ¿cómo estamos con los mercados? Esa es otra cosa que nos alegra muchísimo. Recordemos que los mercados, además de ser nuestros centros de compras populares, preferidos por todos nosotros, que no encontrar en los mercados, pero además hay un dinamismo económico, hay los productos que son productos frescos, productos de calidad y a buenos precios. Es por eso que nosotros semanales estamos articulando esfuerzos con cada uno. Y hay que mencionar también, no solamente hay que hablar del dinamismo económico, sino del esfuerzo que hay frente a lo que es una realidad, la pandemia, el COVID-19. Las medidas de prevención están en todos nuestros mercados, se han habilitado lavamanos, donde la familia, en cada uno de sus espacios, tienen donde la familia se lave las manos, se desinfecten las manos, se les hace ver que es importante para todo el que visita los mercados lo que acatar estas orientaciones, ¿verdad?, que tiene el Ministerio de Salud. Y además que estamos haciendo esfuerzos de fumigar semanalmente nuestros mercados. Pero la alegría que nos da es el avance que hemos tenido nosotros en infraestructura. Ahorita estamos trabajando en calles para el pueblo y estamos atendiendo en ese tema a los mercados. Uno de ellos es el mercado mayoreo. Nosotros ahí vamos a hacer un poco más, se está trabajando en un poco más de ocho cuadras de revestimiento asfáltico. Pero además que recordemos que el mayoreo no solamente es un centro de compra, sino que ahí tenemos nosotros una terminal de buses. 200 buses urbanos entran a ese espacio y 500 buses interurbanos. O sea, es uno de los mercados más grandes que tenemos, además de todo lo que ofrece el mercado. Y recordemos que solo tenía una entrada. Ahora ya tenemos otra entrada en el mercado. Era una preocupación de los comerciantes, pero también, sobre todo, del que vistaba estos centros de compra. Ahora, estamos trabajando aquí en el Israel también. Recordemos que hay una parte que está afectada con ampliación de la pista San Juan Pablo. Y ahí estamos nosotros haciendo espacios nuevos para un poco más de 62 comerciantes. Pero además estamos haciendo un galerón, el galerón nuevo del área de Marisco. Que ahí tenemos también artesanía y tenemos también lo que es verduras, legumbres, todo eso se vende. Y bueno, un espacio que va a quedar espectacular también. Entonces, estamos atendiendo a los mercados. La impermeabilización también de algunos, el drenaje pluvial en otros. Vamos a tener un poco más de 30 millones de cordeos invertidos en estos esfuerzos. Además de que ahí es para el pueblo que estamos atendiendo en nuestros mercados. Tienen que ser mimados los mercados. Y son miles de familias que los visitan. Tenemos ya responsabilidad nuestra. Y el que visita, el que nosotros nos lleguemos con seguridad. Nosotros todos estos esfuerzos los hacemos semanalmente con el Ministerio de Salud. Pero también la seguridad que nos brinda nuestra Policía Nacional. Es un esfuerzo en conjunto, interinstitucional. Que ese es el éxito de cada uno de esos esfuerzos que nosotros hagamos. Como gobierno central articulado con el gobierno municipal. Pero también con las diferentes instituciones. Bueno, teníamos unos minutos nomás. La Juan Pablo II. Así. Bueno, nosotros estamos avanzando ya en la 25 calle. Que es uno de los corredores viales más importantes que vamos a tener. Cuando ya empecemos a final de año. Ampliar la primera y la cuarta etapa de la ampliación de la pista de San Juan Pablo. Entonces estamos habilitando lo que es la 25 calle. Que ya atendimos un primer tramo. Recordemos, en mayo lo entregamos. Ese primer tramo que fue 1.5 kilómetros. Ahorita son un poco más de 5 cuadras las que estamos atendiendo. Y nos queda un tercero. Pero este segundo que estamos atendiendo. Esperamos ya terminar a final de octubre. Y quedó hermosísimo la primera etapa. Y estas otras dos van a ser de dos carriles a cuatro carriles. Vamos a ampliar. Se ve espectacular. No sé si ya pasaste por ahí. Pero está bellísimo. Y ese es, como te decía, el segundo corredor más importante que vamos a tener. Pero no solamente es la calle que vemos. Ahí nosotros estamos hablando lo que es alcantarillado. La conexión de familias al drenaje pluvial y sanitario. Entonces es un esfuerzo integral de esta 25 calle. Así es que vamos muy bien. Vamos muy bien, gracias a Dios. Según lo planificado y como te decía, final de año, sobre cumplimos en cada uno de estos elementos que tiene nuestro presupuesto anual. Ya están listos para iniciar, para continuar los tramos hasta llegar a la rotonda, ¿verdad? Así es. Sí, sí, correcto. El primer tramo. El cuarto, ya no el primero. El primer tramo. Y el cuarto es el de la Robelo para remantar a la rotonda. Exactamente, así es. Así es. Y esto viene para tratar lo menos posible. No podemos hacerlo de una sola vez, por etapas. Claro. Cuatro años vamos a hacer todo ese esfuerzo. Y las vías quedaron hermosas, ¿no? Para los depíos y todo eso. Sí, así es. Hermosísima. Te decía que de dos carriles lo estamos ampliando a cuatro, las 25 calles. Y bueno, además de los puentes que se están construyendo, todo eso es un esfuerzo preparando. Esa es la que va por detrás, perdóname, esa es la que va por detrás de la alcaldía. Exactamente. Esa es grave, ¿no? Por el Divino Pastor. Por el Divino Pastor. Por Benjamín Celedón, todo eso va. Benjamín Celedón, correcto. Así es. Esa es la 25 calles. Y bueno, vamos muy bien, ya preparando todo para iniciar a final de año con ampliación de los primeros dos tramos. Yo le agradezco, alcaldesa. Gracias por haber acompañado. No, agradecida soy yo. Y bueno, felicidad a todos los que recibieron su vivienda ayer, los que han recibido su vivienda cada día, su vivienda digna también. Y bueno, a esperar a algunos, ¿no? Les toca esperar un poquito, pero van a recibir su vivienda. Así es, no. Ellos tienen la confianza y eso es lo que nos mueve y nos compromete a nosotros. Tienen una confianza y saben que solo con nuestro buen gobierno que se ha preocupado en todo esto. Entonces, es algo que vemos, que tocamos, los avances y los cambios que han tenido las familias, los emprendimientos, que es un tema fundamental para ir mejorando los proyectitos de cada uno de los hogares. Ya teniendo su vivienda, ya hay una paz, una tranquilidad, una preocupación menos, como decimos nosotros. Claro, claro. Una seguridad familiar. Ya es la mitad de la vida resulta. Así es, así es. Bueno, yo le agradezco de nuevo, alcaldesa. Gracias por habernos acompañado. Gracias. Vamos a irnos a una pausa. Ustedes no se vayan. Quédense con nosotros. Ya volvemos. Gracias.